Esto es un botón, más que un simple botón. Un resorte que impulsa el movimiento de uno de los recursos más preciados del planeta. Pero sin Tony, no sería nada. Esto es una válvula, un robusto mecanismo capaz de modular a través de un recorrido largo y complejo el camino en la fuerza del agua. Pero sin Héctor, no sería nada. Esto es un matraz, un delicado recipiente cuya mezcla de ciencia, conocimiento y precisión permite dar con los atributos óptimos. Pero sin Laura, no sería nada. 500 millones de personas trabajan cada día en todo el mundo en Profesiones Unidas al Agua, conectados a través de lo que aprendemos de ella, lo que obtenemos de ella. A todas aquellas personas dedicadas al agua y a las que el agua permite desempeñar su labor profesional, crear, construir, avanzar. Tenemos una gran responsabilidad. Es nuestra oportunidad. Y es única. Cada día podemos hacer del mundo un lugar más sostenible. Gracias por ver el video.